Llama la atención, no más, hago dos comentarios y una pregunta. El diputado José Luis Preciado se fue y me apena que haya venido no más a hacer un show mediático y se haya retirado. ¿Y qué falta de respeto? Al final de cuentas podría parecer que le tengamos que responder sin estar él aquí presente, pero el cronograma que se nos presenta o se nos presentó a los diputados de Morena es un trabajo que se hizo conjunto, junto con el presidente electo y no tiene un cronograma de trabajo, no significa un mandato para que se venga a faltar el respeto a otro poder. Simplemente dejarlo aquí y parecería que se le olvida al diputado cuando él, cuando se estuvo gobernando con Vicente Fox o con el propio Felipe Calderón, no solamente se trabajaba a través de cronogramas, sino también había inclusive otro tipo de motivaciones, a veces inclusive económicas. Y le preguntaría si él fue el que trajo el gato entonces. Me parece que es ridículo plantear la manera en que viene a plantear esto cuando estamos aquí trabajando con una seriedad y no es el tema como lo vino a plantear y menos a correr después de que simplemente tomó el micrófono para que lo televisaran. Me voy ahora sí a la pregunta y esta es a la diputada Dalia. No más, si me ayuda a encontrar, diputada, en dónde está lo de los delegados y la parte… Sí, sí, lo busco y no lo encuentro. Entonces, ayúdeme a ver no más porque me interesa bastante el tema que está tratando, de dónde viene lo de los delegados con respecto a las funciones propias de seguridad para poder atender ese tema porque me mortifica como lo plantea y no lo encuentro. Si me ayuda tantito. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué parte del dictamen? Sí, porque ayúdeme no más. No. Entonces, si al final de las intervenciones… Entonces, paso con ella. Por favor, diputada Tatiana. Muchísimas gracias.